Sí, sí, paró el cambio, o por lo menos le dio la indicación que sí, entrando en calor, pero por ahora Donati está bien. Ahí está el Chelito Delgado, mirá cómo pasó con todo, Villagro para buscar la pelota, el Chelito habilitaba Marco Rubén. La pelota la viene a buscar de este lado, la tiene Jonas Aguirre, será otro centro nomás, vino el zurdazo, el centro, Rubén, ¡gol! 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 De central del Canalla, Rubén de cabeza, así es el fútbol, el centro de Jonas Aguirre, el goleador no les iba a fallar a los hinchas de central, adentro de cabeza, 1 a 0 arriba central. Erró un penal y el equipo no dio la sensación de sufrir el cimbronazo, al contrario. El goleador, saca Villagra, insiste defensa, se viene el halcón, Juárez para Martínez, la pide Sánchez Otelo al centro, atención, el cabezazo de Riu, ¡gol! ¡Gol! De defensa y justicia, de cabeza ese señor, Ciro Rius, señores, empate el halcón, ahora el partido está 1 a 1. Lo habitual es que él tire los centros para que otro cabecee en el área. Se encontró con esta posibilidad, lo decíamos hace un instante nada más, defensa no había llegado con peligro. Y otra vez con la pelota central, y se viene Servi, y esto me gusta, y le dio Servi al arco, ¡gol! ¡Gol! De central, del canalla, sí, de Servi, me encantaba. El chiquito fue y le pegó, señores, otra vez arriba el canalla en 30, central 2, defensa 1. ¿Qué le pasó a Arias, no? Hay mucho mérito de Servi, ¿es cierto? El chelo delgado. El pelotazo de Mirfacioli, largo para Rius, ahí está la carta que tiene defensa, buen freno, el toque para Buse. Está Buse, vino el centro de Buse, Sánchez Otelo. ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, apareció Sánchez Otelo de cabeza, lo empata el halcón en 14 minutos. Ahora el partido, 2 a 2. ¿Cuánto poco había aportado en el primer tiempo Sánchez Otelo? No recuerdo un solo remate al arco del goleador, o del centro delantero, no es el goleador. Lo cierto es que la primera que... Ahí va Donati, le dio Donati... ¡Gol! ¡Del canalla! El flaco la clavó arriba. Sí, señor, ayer el Chiqui Pérez. Ahora Donati, otra vez arriba, central del canalla. Le está ganando defensa, 3 a 2 en 28 del segundo. El cuento de Zimayo. Le queda mucho todavía este partido. Pelea Rodríguez. El centro de Benítez. ¡Iznaldo! ¡Gol! 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 ¡Gol de defensa! ¡Lo empató Hinaldo! ¡Gol del halcón! ¡Lluvia de goles en Varela! ¡Ahora otra vez! ¡Igualdad! ¡Empate! ¡3 a 3 en 32 minutos, Hinaldo! Todo comienza de un lateral de Marcelo.